hola limoncitas cómo están aquí estoy vengo llegando venimos llegando en cenada mi mamá y yo andamos en san diego con mi hermana haciendo unos trámites unos papeleos de las cosas que mi mamá necesita entonces llegué el lunes y me fui directo a la biopsia de mi mamá quería platicarles sobre ese día el lunes fue súper súper intenso ese día mi mamá sufrió demasiado mi mamá tiene una bolita en el seno izquierdo entonces hicieron otra vez la biopsia porque mi mamá todo esto que se había hecho se lo había hecho por el seguro pero en el seguro nos traían para arriba para abajo entonces no nos gustó entonces mi hermano mis hermanos y mi papá nos hicimos de acuerdo y decidimos llevarla a un doctor particular un especialista con un oncólogo entonces encontramos a uno después de ver varios entonces él decidió que era mejor antes de operar mi mamá estar 100% seguros y que en el seguro no se hayan equivocado que ojalá se hayan equivocado entonces dieron la biopsia para el lunes entonces yo quise venir porque la vez pasada la que le hicieron la anterior mi mamá sufrió mucho entonces pues vine vine si llegué justo para su biopsia entonces pasamos y bla 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 entonces el doctor me dijo que si quería ver cómo hacían el procedimiento bla 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 entonces yo le dije que sí que sí entonces me puse así como que en los pies de mi mamá y estaba viendo todo lo que le estaban haciendo entonces le metieron un aparato largo así de fierro tenía así no era una aguja era un aparato como para sacar una muestra más profundo algo mejor que con lo que le habían hecho la vez pasada en el seguro entonces ya el doctor le puso anestesia local a mi mamá y en eso pues ya empezó y bla 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 entonces cada vez que él trataba de agarrar la bolita no podía empezó a mover la cabeza ya no me gustó entonces cuando empieza a hacerlo fuerte y fuerte como si fuera un cuchillo así le hacía mi mamá a mi mamá pues o sea nada más tenía anestesia local y él se movía para los dos lados y con ese aparato entonces mi mamá ya no soportaba el dolor y aparte que mi mamá ha estado o sea la han estado tocando la están apachurrando le han hecho ya otra biopsia entonces ya era mucho dolor por el que estaba pasando pues entonces empieza a llorar mi mamá del dolor a gritar a mí en eso que la mire que esto se le quedó como que atorado sentí como que empecé a sudar caliente se me bajó la presión tenía mil ganas de vomitar entonces a como pude me senté ya le pedí a él que le pusiera algo mi mamá para el dolor porque no podía agarrar no podía colectar la muestra entonces ya le metieron por la vena para el dolor y en eso mi mamá se desmayó ya despertó mi mamá le pusimos alcohol reaccionó y en eso pues el señor le abra al cirujano ya le explica bla 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 y le dijo no es preferible que sacarle la muestra si no vamos a tener que meterla en el quirófano va a pasar otra vez por dolor y pues yo dándole muchísimas fuerzas a mi mamá mi mamá es una guerrera ella puede ya ya pasa por muchísimas cosas entonces yo iba diciéndole a mi mamá vamos vamos tú puedes ya te están poniendo para el dolor ya no vas a sentir nada si te duele agarra mi mano apriétala yo voy a estar a un lado de ti dios jesucristo le dio muchísimas bueno a las dos nos dio muchísimas fuerzas fuerzas entonces mi mamá y yo le dije vamos 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 y ya el señor otra vez volvió a empezar se enfocó a mover mira con todo con todo su cuerpo él apachurraba él hacía así 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 no otra vez le volvió el dolor le volvió el dolor gritando me apretaba la mano yo cuando me apretaba la mano yo ya sentí así como que un desguance total empecé me pasó bajo otra vez la presión empecé a sudar caliente quiero vomitar hasta que en eso dice el señor lo agarramos agarramos una muestra y a ver no no sentí tanto tanto alivio entonces el señor dice me gustaría tomar otra muestra más entonces le digo si eso con eso que tiene ya suficiente por favor porque mi mamá no creo que aguante otra más y voltea y me dice ni tú tampoco porque yo ese día iban ayunas y me acaban de sacar sangre en el laboratorio entonces iba ya como o sea no iba bien iba toda descansada y viendo a mi mamá pasar por demasiado dolor como que me dolió bastante no sabía ni qué hacer no o sea pasé por pasamos las dos por mí pues obvio mi mamá más pero pues ella es una guerrera y lo hicimos se vieron a mi mamá en silla de ruedas me la llevaron al carro uff estuvo pesadísimo ese día pesadísimo me traje a mi mamá la acosté en el cuarto de atrás le di algo de comer un caldito que durmiera porque tenía que descansar tenía que descansar fui a comprar medicinas para para el dolor durmió durmió conmigo para yo estarla viendo la noche dándole sus medicinas y así y pues durmió toda la noche la vendaron y pues bueno fue muy muy doloroso entonces ayer no el martes nos fuimos a san diego la noche con mi hermana por unas cosas del doctor que necesitaba y acabamos de llegar hoy hoy nos dan los resultados tenemos muchísimas o sea muchísimas esperanzas de que lo del seguro haya sido un error y que tengamos buenas noticias más al rato si no pues a darle otra vez con todo y bueno solamente estamos esperando lo que pase hoy y pues no he estado así blogueando mucho porque he estado cuidando a mi mamá estoy cuidándola estoy cocinando limpiando la casa cuidándola sus medicinas y ahorita estoy así sobre mi mamá cuidándola porque pues me necesita ahorita yo estoy encantada de poder o sea apoyarla con eso que que es mucho y poquito pero para mí es algo que quien quien mejor que yo hacerlo verdad entonces ahorita he estado tratando de editar vídeos blogs así ando como que tratando de no abandonar mi canal pero obviamente mi prioridad es mi mamá y siempre lo va a hacer entonces estoy aquí tratando de editar un blog también vean al coco ahí está donde está ahí está el coco el coco lo he tenido con calditos también porque el agua de mi mamá hace rato hice un caldo de albóndigas y le di a coco también y él está súper a gusto él está súper a gusto entonces pues vamos a ver qué nos dicen hoy si no estoy blogueando mucho y así pues es porque pues no no tiene mucho tiempo no en mi casa no deja de sonar el teléfono aquí con los papás como pueden ver muchísimas gracias por todo su apoyo gracias porque yo sé que cuento con ustedes gracias por todas sus sus palabras por todos sus sus bendiciones sus mensajes por estar orando por mi mamá mil mil gracias no saben cuánto les agradezco y bueno pues aquí ando yo ando aquí en fachas casi ni me arreglo ni me peino vean mis uñas no he tenido o sea pero no importa no he tenido tiempo de arreglar mis uñas pero no importa cuando va a haber un va a haber una chance voy a tener tiempo después de arreglarme las uñas pero bueno echándole muchísimo y bueno pues como les había les había dicho que íbamos a ir por los resultados de la biopsia entonces pues como confirmaron los resultados que ya le habían hecho en el seguro pues ya mi mamá tiene cáncer de mamá entonces pues ya lo que sigue es que decidimos que se la van a operar le van a quitar todo el seno izquierdo entonces lo van a hacer el martes el martes si Dios quiere ya ya se lo van a quitar todo estamos mi mamá súper súper positiva es una persona que tiene muchísima fe en Jesús en Dios entonces para ella es o sea pues para todos es difícil pero mi mamá tiene una gran fe entonces mi mamá no la miras triste mi mamá la miras normal nos ha dado muchísimas fuerzas en verdad yo siento muchas veces que a mí me encantaría ser así de fuerte igual que mi mamá y la verdad que a veces me 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 quedo así como que wow o sea es súper fuerte es mi gran inspiración mi mamá es mi gran inspiración porque es una persona súper fuerte como lo he dicho ella es una guerrera buenas noches limoncitas son como las 2 de la madrugada y mi mamá se puso mala no podía dormir no podía dormir el dolor entonces no la trajimos a emergencias donde la van a operar para que le dan algo para el dolor porque no he descansado nada y trae muchísimo dolor luego les cuento como nos fue buenos días limoncitas ¿cómo están? vine a mi casa a bañarme porque anoche me quedo con mi mamá como les estaba contando entonces casi no dormí dormí como unas 2 horas yo creo pero me siento bien o sea ya me bañé y me siento bien ya me puse ropa me cambié de ropa me bañé me dio me di una regadita para quitarme esas agujeras que tenía súper marcadas pero bueno operaron a mi mamá y ya me voy en camino la operaron a las 3 y media ahorita son las 9 entonces mi papá y mi hermano se quedaron allá tengo que irme para allá para que ellos se van a desayunar voy a agarrar un jugo no traigo mucha hambre pero sí yo sé que todo va a estar muy bien confiamos muchísimo en Dios y pues muchas muchas gracias a todas las que están orando por mi mamá por sus buenos deseos por escribirme por preguntarme por ella gracias 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 la verdad que es tanto el cariño que no sé cómo agradecérselos la verdad que significa demasiado demasiado para mí y como dicen en los en las en los malos momentos te das cuenta de quién está contigo y ustedes me lo han demostrado demasiado muchas muchas gracias por cada mensaje la verdad que se los agradezco mucho bueno ya me voy en camino porque me están esperando pero hablamos yo les voy a mantener pues es que no tengo no tengo internet aquí o sea para me estaba subiendo un vídeo que lo iba a subir hoy pero pasó esta emergencia entonces ya no pude entonces espero poder subir este vídeo pronto para que ustedes pues se enteren de todas maneras en Snapchat siempre estoy contándoles todo lo que pasa porque muchas de ustedes me siguen por allá entonces en cuanto pueda pues les grabo no estoy grabando mucho porque pues estoy al pendiente de mi mamá pero las quiero mucho muchas gracias por todo su apoyo gracias 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 y bueno estamos en contacto hola limoncitas ya es de noche vean me ando súper súper cansada vean mis súper ojeras estoy muy contenta porque gracias a dios mi mamá ha salido súper bien de cirugía pues tiene el pequeño dolor y así por lo de la anestesia y se está recuperando pero yo sé que mi mamá va a estar muy muy bien si dios quiere pronto tenemos que apoyarla mucho echarle muchas ganas y esto pues es una prueba más que dios no supone y el día de hoy estuvo súper súper pesado me siento súper cansada quiero ir a descansar no he dormido nada creo que una o una o dos horas cuando mucho pero pues les quería decir que pues mi mamá ya está bien muchas gracias por su apoyo las quiero mucho y pues ya me voy a poner a manejar porque mis papás mi papá y mi hermano ya se fueron muchas muchas gracias no tengo ni cómo pagarles gracias las quiero mucho gracias por todos sus ánimos su apoyo y por todo y nos vemos hasta el siguiente vídeo gracias